muy buenas a todos chavales nos encontramos en the division y nos encontramos en una misión principal estamos en centro de eventos de lexington voy a poner exactamente dónde está el mapa vale la localización estaría exactamente aquí estamos en keeps bay estamos en la parte este del mapa a la derecha de la zona oscura vale y me he encontrado una cosa un tanto curiosa bueno os la voy a comentar en esta misión principal del juego nos encontramos una serie de maniquíes tenemos que subir por un ascensor vale cuando lleguemos aquí tenemos que avanzar vale al fondo del todo vemos que hay muchísimos maniquíes vale pues vamos a seguir si los observamos bien vemos que tienen cuchillos en las manos lo que es un tanto raro pero es que si miramos abajo vemos a un agente de los buenos de los nuestros que está acuchillado en el suelo lo que eso es ya más raro todavía es como que nos quieren decir que los han matado ellos han matado a nuestros agentes bueno esto sería una parte vamos a seguir por aquí vamos a explorar un poquito más vale aquí vemos otro que tiene también un cuchillo vale como digo esto es un poquito curioso y os voy a decir por qué en una parte del mapa en la calle me encontrado un maniquí que hace referencia a la película soy leyenda voy a estar investigando un poquito y voy a ver si lo puedo traer al canal ese maniquí va vestido exactamente con la sudadera de la película soy leyenda hace referencia a la película bueno en esta imagen que estoy os estoy mostrando en pantalla vemos a un maniquí en frente de otros cadáveres con hachas en la cabeza no sé qué nos quieren decir con esto parece que es como que los han matado ellos bueno es un tanto curioso no bueno por aquí ya no tenemos más vamos a coger esto vale pues como os iba diciendo esta es la escena son unos maniquís que parece que han asesinado a a nuestro equipo vale la escena más curiosa sería esta están todos ahí reunidos y el tirado de solo bueno voy a dejar aquí el vídeo voy a investigar un poquito más sobre la película soy leyenda y el maniquí que os digo que hace referencia a esa misma película bueno espero que os haya parecido curioso este easter egg vale espero que os haya gustado y nada hasta la próxima chavales un saludo